Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, vengo de nuevo por acá, insistiendo una vez más para que pasen a escuchar el podcast Sombras del Sur, que está realmente buenísimo. Vamos en el episodio número 5 de 10. Bueno, estamos en el 4, pero ya yo creo que mañana estamos con el estreno del número 5. Y se nos va, porque son solamente 10 episodios. Está emocionante, está bueno, está entretenido. Vayan, escúchenlo. Yo estoy seguro que si escuchan el primer episodio se van a enamorar. Porque el podcast realmente está muy bueno. Así que un abrazo. Síganos en las redes sociales, en Instagram, en Facebook. No se van a arrepentir. Van a escuchar una historia realmente muy entretenida para sus tardes de lluvia, para sus noches de frío, para sus mañanas de desayunos ricos.